Es un pie que da vigorosidad, de hojas perfecto, el calibre lo mantiene hasta el final de campaña. Te da una seguridad de hacer un ciclo largo y para hacer ciclo largo tienes que dar un pie que sea más o menos equilibrado y fuerte. Mantiene mejor el calibre y la mata durante todo el ciclo del año, desde el principio hasta el final. No es un pie que es muy vigoroso, se comporta muy bien con la mata. Tiene también la ventaja de que igual que lo puedes poner extremo, lo puedes poner tardío. Garantía porque mi planta tiene que terminar con 10 meses en producción. Siempre te haces la respuesta porque la raíz está, o sea, el fondo de donde tú te nutres existe, siempre está. De Ruiter, marca de Bayer. De Ruiter, marca de Bayer. De Ruiter, marca de Bayer.